Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a acompañarnos en una tarde como esta y sobre todo gracias por la paciencia y por la espera, estas cosas que pasan de la prensa y demás. Bueno, me presento, me llamo Eva Fernández, represento a la candidatura municipal de Somos Avilés y esta tarde hemos querido arropar a nuestras compañeras y compañeros de Podemos Asturias en esta presentación de su programa social para el autonómico, para las elecciones autonómicas. Somos Avilés y Podemos Asturias nacemos de una misma necesidad, de la necesidad de respuestas reales y efectivas de la población, respuestas reales y efectivas que necesita la gente dada la situación dramática social que nos está tocando vivir en los últimos tiempos. Ambas agrupaciones compartimos líneas de nuestros programas sociales que hemos elaborado de manera paralela con la participación siempre de la gente, con una participación muy amplia y con el respaldo de la ciudadanía que de manera desinteresada ha participado en la elaboración de estos programas, de estos programas generales y también sociales. Amplia parte de la ciudadanía como decía y también del tejido social son los que han participado y han desarrollado con nosotros todas estas medidas que hoy se van a presentar. Son medidas pensadas y elaboradas con un amplio respaldo social. Ambas iniciativas, somos Avilés y Podemos Asturias, compartimos esas líneas y además nos complementamos. Nosotros aquí, desde el Ayuntamiento, para desarrollar ese programa que hemos elaborado para los próximos cuatro años y ellos y ellas en la Junta General del Principado de Asturias desarrollando también su programa. Ambas agrupaciones juntas y coordinadas daremos respuesta a esas necesidades de las que hablaba antes, esas necesidades cada vez más urgentes que demandan soluciones rápidas, efectivas y sobre todo eso, soluciones urgentes. Pasamos a presentar a nuestros compañeros. A mi lado tengo a Santos Rodríguez Carballo, que aunque no pertenece a la organización, sí que ha querido acompañarnos esta tarde, ya que es representante en Asturias, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y viene a hablarnos del informe sobre el Estado Social de la Nación de este año 2015, que hace un par de meses, poco menos, se ha presentado aquí en Gijón y os paso con él. Gracias. Pues muchas gracias. En nombre de la asociación os agradecemos esta invitación porque tampoco es que tengamos muchos altavoces para poner en conocimiento del público en general este tipo de informes que efectivamente no hace un par de meses, sino hace tres semanas, se presentó en Gijón, en una feria que se titula Norbienestar y que una semana antes se había presentado en Madrid. Deciros dos cosas. Inicialmente somos poco conocidos, aunque metemos mucho ruido. Somos poca gente, aunque también metemos mucho ruido. Y seguramente más que por este informe nos conoceréis por los distintos informes del observatorio sobre la dependencia. Somos quienes emitimos dos informes, uno al semestre, y solemos dar algún que otro disgusto a aquellas administraciones que tienen que ver con el desarrollo de la dependencia. Por eso hay veces que nos tachan de quién son estos, de quién dependen. Pues efectivamente, no dependemos de nadie. Somos autónomos económicamente porque ponemos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra afición, que resulta ser el sistema público de servicios sociales. Ese es nuestro hobby. Y por eso decimos, somos independientes, pero sí tenemos ideología. Y nuestra ideología tiene que ver con el mantenimiento de los servicios sociales públicos. Especialmente de la red pública a nivel municipal. Bien, esta casualidad que nos encontráramos en Gijón por la participación de representantes de este grupo político, pues nos hizo decir que sí hoy aquí, especialmente en Mar, que insistió mucho y bueno, pues teníamos nuestros miedos, bueno, de aquellas cuestiones que son políticas, aquellas cuestiones que son técnicas, pues da lo mismo. Yo acabé diciéndole que iba a hablar de servicios sociales hasta con el diablo. No hay ningún problema. Si se trata de convencerlo de que los servicios sociales deben ser públicos y son absolutamente necesarios. El encargo que a mí me toca es una labor tediosa porque, claro, son datos. Hay todo un informe, luego os diré que quien tenga interés en leer el informe completo, pero dice el resumen, bueno, más resumido posible, pero claro, van a ser datos. Van a ser datos. Vamos a intentar conocerlo a través de flases. Y esto sale un poco, nunca habíamos hecho un informe, sale un poco, bueno, hay gente muy ingeniosa dentro de la asociación, y dice vamos a ver si el señor presidente del gobierno cuando hace el informe del Estado de la Nación en el Parlamento habla principalmente de economía, ¿por qué nosotros no vamos a hablar de las personas, de las familias, y de todo aquello que no se habla en el Congreso de los Diputados, pero que afecta fundamentalmente por la situación económica, que es de lo que no hablan normalmente en esos parlamentos? Y de ahí sale un poco esto, en nuestro informe. Y nos preguntamos una cosa, ¿qué pasa si la situación en la que nos encontramos ahora no se debe a que seguimos estando en crisis, como se da por hecho, sino que estamos hasta ante un nuevo modelo de sociedad? Bueno, pues si esto es así, pensamos que es una falacia pensar que con el nuevo incremento del Producto Interior Bruto va a llegar la recuperación y todo va a volver a ser como antes. No, estamos convencidos de que nada va a volver a ser como antes. Descubrimos un modelo de sociedad, a través del análisis de los datos que os voy a presentar, que no es consecuencia inevitable del devenir de la economía, sino que tiene sus causas en decisiones políticas que conforman un escenario de precariedad y desigualdades extremas y de ausencia de movilidad social, un modelo productivo y de relaciones laborales que apuesta por la precariedad y los salarios bajos, una fiscalidad débil y regresiva, y el desmontaje de las políticas sociales. Ahí se centran. Y ahora sí tengo necesariamente que empezar con los datos. Y pensamos que uno de cada 100, vamos, pensamos, no, analizamos, que uno de cada 100 hogares, de cada 10 hogares, todos sus miembros activos se encuentran en paro. Es decir, 1.766.300 hogares, el 9% del total, de todos los hogares. Esto, siempre citamos las fuentes, porque dicen, ¿de dónde sacas los datos? Pues de fuentes públicas. Esta es la EPA del cuarto trimestre de 2014, publicada por el INE. 4 de cada 100 hogares no tienen ningún ingreso. Es decir, 731.000 hogares, el 3,9% del total, no tienen ningún ingreso. También EPA del cuarto trimestre del INE. La mala alimentación, por motivos económicos, afecta al menos a 2 millones de personas en España. Esta procede de la estadística de la encuesta de condiciones de vida del 2013 del INE. Más de 3 millones de personas pasan frío o excesivo calor en sus casas por no poder mantenerlas a una temperatura adecuada. En el 2013, había más de 14 millones de personas pobres, considerando la renta anclada en valores de 2008, es decir, menos del 60% de la mediana de ingresos, y de esos 6 millones estarían en situación de pobreza severa, con menos del 40% de la mediana de ingresos. Estamos hablando de ingresos de menos de 5.051,20 euros al año en un hogar con un adulto. En 2014 se produjeron 68.091 lanzamientos, de los cuales 40.000 pudieron afectar a la vivienda familiar. La fuente es el Consejo General del Poder Judicial, cuarto trimestre y el Colegio de Registradores. La inestabilidad en el empleo y los bajos salarios van a provocar que casi la mitad de la población viva en situación precaria, en riesgo permanente de caer en la pobreza. Los ingresos medios de los hogares españoles se han reducido un 10% entre 2009 y el 2013. En 36,7% de los hogares, uno de cada tres, tienen dificultades para llegar a fin de mes. La fuente es la encuesta de condiciones de vida del INE, 2013. La mitad de los trabajadores, 8 millones, cobra menos de 1.000 euros al mes. Agencia Tributaria, 2013. España es uno de los países con mayores desigualdades y donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años. El 55,6% de la riqueza está en manos del 10% de la población. Y el 9,7% de la riqueza está en manos del 50% de la población. La desregulación del mercado laboral, con elevados desempleo, precariedad laboral y bajos salarios, y damos algunos datos también. 5,5 millones de parados, es decir, uno de cada cuatro personas en condiciones de trabajar y el 23,7% de toda la población activa. Esto no hace falta citar fuentes, creo que lo escuchamos en los telediarios también. 2,5 millones de personas llevan más de dos años en paro y casi la mitad de las personas en paro, del 43,7%. Casi 3 millones de desempleados no perciben ninguna prestación ni subsidio. El 53,4% de los desempleados. Uno de cada cuatro empleos es de carácter temporal. El 23,1%. Solo Chile y Polonia no superan en temporalidad en el empleo. Uno de cada tres trabajadores cobra menos del salario mínimo interprofesional. Sabéis que son 648,60 euros al mes. La cuestión de la fiscalidad, que nosotros calificamos como débil y regresiva, sabemos que los ingresos de España siempre fueron inferiores a los países de nuestro entorno, incluso en los momentos de mayor crecimiento. Las rebajas en el IRPF y otros impuestos como patrimonio, sucesiones o sociedades hicieron que la recaudación creciera a menor ritmo que el PIB. Algunos datos. Por ejemplo, lo que deben pagar las familias, que sería la tasa nominal, lo que deben pagar, el 21% de IVA y el 25% de IRPF. Vamos, media, ¿no? Lo que pagan efectivamente, que es la tasa efectiva, sería el 22%. Las empresas. La tasa nominal sería del 30%, lo que dicen que tienen que pagar, y lo que pagan es el 17%. Las multinacionales. Deberían pagar el 30% y están pagando el 3,5%. Y las grandes fortunas. Parece ser que tendrían que pagar el 52% y están pagando el 1%. A través de la SICAP, etc. Según Eurostat, los ingresos fiscales en España son el 33,6% del PIB. En tanto que la media europea está en el 40,7%. Es decir, 7 puntos inferiores en España. Esto no es fruto de la casualidad. Esto se legisla. En cuanto al desmontaje de la protección social. España dedica menos recursos a protección social que la media de los países de la Unión Europea. En estos últimos años, los recortes han supuesto la demolición de los sistemas públicos de protección social. Hablemos de sanidad, garantía de ingresos, servicios sociales, etc. Eso sí, el pasado año nos tragamos un programa igual no escuchasteis mucho hablar de él que se titulaba Programa para la Erradicación de la Pobreza Infantil 2014. 16 millones de euros para todo el Estado. Se trató de dar 700 euros a cada familia una sola vez y fue efectivo ese ingreso o esa ayuda en diciembre del 14 en enero o febrero o marzo del 15. Yo me preguntaba pero ¿realmente hay pobreza infantil? Es imposible. No la hay. No la hay. La llevo toda una cari. Vale, vale. La llevo todo. Bien, bien. Entonces, pensamos con estos datos y con estas bueno, ayudas que nos ponen con las que los trabajadores sociales tenemos que combatir día a día esas necesidades estamos pensando que efectivamente nos están cambiando el sistema por prácticas compasivas y asistenciales y no estamos nada de acuerdo con esto. Siempre se dijo aquello o cuando estudiábamos aquello que estudiábamos de la beneficencia al bienestar social. Pues no. Ahora mismo estamos en el paso de los derechos sociales a los comedores sociales. España dedica tres puntos menos del Producto Interior Ruto a protección social que la media de los países de la zona euro. España un 17,7% del PIB en Europa al 20,5% del PIB. La fuente también es Eurosted. Asistimos también al vaciamiento del derecho a los servicios sociales. Cuanto más necesarios son ante la situación en la que viven millones de personas y familias empobrecidas mayor es el recorte. Los servicios sociales atienden a 8,5 millones de personas de los que 1,2 millones se encuentran en situación de dependencia. Bien, pues las administraciones públicas gastaron 2.810 millones de euros menos en servicios sociales en el año 2013 que en el año 2010. Poco decir del recorte en la oferta de servicios y prestaciones. Lo tenemos, bueno, pues estamos viendo noticias constantemente en la prensa de los recortes en dependencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, los servicios que sufren mayor retroceso por esta cuestión pensamos que son la ayuda a domicilio y los servicios sociales a nivel local. La atención a la dependencia ha sufrido en el 2014 un retroceso importantísimo de beneficiarios servicios y prestaciones. 50.623 personas menos con derecho a atención en el sistema de atención a la dependencia en el 2014 y 8.122 beneficiarios menos en el sistema de atención a la dependencia en el 2014. La fuente son las estadísticas del inserso del sistema informático de servicios sociales de atención a la dependencia. Yo digo que lo más grave incluso lo más gravísimo si se puede decir es que cuando hablan de empleo lo recortan del sistema que resulta ser un auténtico chollo. Esto es demostrable y os juro que yo no soy economista pero está demostrado que con una inversión de un millón de euros se crean entre 26 y 42 empleos directos fijos y además no deslocalizables. Nuestros viejos no se van a ir a China ni a la India hay que atenderlos aquí. Y esto si queréis una demostración si estamos a nivel local preguntar cuánto gasta Avilés en su programa de ayuda a domicilio y mirar cuántos auxiliares están trabajando de forma directa en ese servicio solamente con eso y vais a ver cómo salen las cuentas de que con un millón de euros se crean entre 26 y 42 yo diría que en torno a los 30 lo digo por mi municipio lo que se gestiona yo vengo a manejar unos 400 450 mil euros de ayuda a domicilio anualmente y están trabajando directamente unas 22 23 personas en ese programa eso insisto no deslocalizables y por último un poco bueno que es un poco lo menos es lo más complicado daros un flash de lo que son las rentas vamos de lo que serían las rentas mínimas de inserción decir que 258 mil 408 personas recibían rentas mínimas de inserción en el año 2013 y la cuantía media de esa renta mínima era de 330 euros al mes tener en cuenta que las rentas mínimas están diseñadas para la gente que fue excluida ya de todo sistema de protección del mercado laboral ya agotaron las prestaciones por desempleo es el último recurso 330 euros de media con una diversidad en España increíble cada comunidad autónoma tiene su propia regulación de renta mínima pero luego nos encontramos con datos como que en el País Vasco percibe una renta mínima uno de cada 17 habitantes en tanto en Castilla-La Mancha es uno de cada 356 no sé si sabéis quién está gobernando en Castilla-La Mancha en estos en esta última legislatura estos son los datos que más no pude resumir y creo que bueno ahí está si alguien quiere tomar nota o alguna cosa de estas pues después lo podemos lo podemos hacer y si no ya os cuento donde podéis acceder en internet a la totalidad del 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 informe que claro de aquí falta toda la literatura que contiene el informe muchas gracias Santos por esta interesante intervención Chau Chau Chau